Amigos, hemos llegado ya al día lunes, Salmos 147 dice así, Glorifica al Señor Jerusalén, glorifica al Señor Jerusalén, a Dios ríndele honores Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo ni le han confiado a otro sus proyectos. Glorifica al Señor Jerusalén. Sabemos que obviamente está invocando a la capital de todo este pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo judío, que debe todo el pueblo de glorificar con cantos, con alabanzas, pero sobre todo con la vida, con las acciones. A Dios ríndele honores Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas, es decir, te protege y bendice a tus hijos en tu casa. Hoy, trasladándolo a nuestro tiempo, trasladándolo al Nuevo Testamento, nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, que estamos invitados con cantos, con acciones de alabanza, que sobre todo es nuestra vida misma, que es una vida correcta, una vida que da testimonio, así es como glorificamos al Señor. Estamos pues todos invitados a que nuestra vida sea una manera de glorificar a Dios, aunque Dios ya tiene suficiente gloria, a Dios no le podemos agregar nada ya de lo que tiene en su gloria, pero sí con nuestra vida hacemos que quienes nos observen glorifiquen a Dios. Dios, qué grande eres con estos hombres, con estas mujeres, con este bien que realizas a través de estas personas, usted con su vida le arranca a los demás que lo observan una exclamación de gloria a nuestro Dios. Televisión Arquidiocesana, en familia, hacia la santidad Digitalizando la Evangelización